Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un vídeo distinto, un vídeo especial en el que vengo a contaros una pequeña historia Por así decir, entre comillas, no son summons, no son eventos, no son novedades Ya habéis tenido el vídeo de novedades el día de hoy Simplemente es un vídeo en el que vengo a hablaros de lo que habréis visto en el título, ¿no? Un vídeo en el que os vengo a hablar sobre mi retirada del Grand Cross competitivo Bueno, ya hace una semanita o así que lo dejé Ya no me interesa el tema de competir en las hermandades En este vídeo intentaré daros unos cuantos motivos del por qué hago esto Y cuál es el proyecto en el que estoy metido actualmente La verdad es que estoy muy orgulloso de cómo está yendo Y básicamente comentaros que el contenido va a seguir siendo absolutamente el mismo De hecho, ahora que estoy un poquito más libre Tengo intención de hacer o llevar a cabo unos proyectos o unos formatos de vídeo Que hacía muchísimo que no traía Y que me gustaban un montón, la verdad Y que con el hecho de estar jugando de forma competitiva en una guild Pues no me permitía invertir los recursos que yo quería invertir en este tipo de proyectos O en sí tener el tiempo para llevarlos a cabo Lo primero Dejo Corona Dragon He dejado Corona Dragon No os voy a mentir Muy seguramente me hubiesen echado de haberme quedado yo ahí Simple y llanamente Porque por mucho que me ha interesado bastante el modo de juego de las guild wars Me ha parecido súper chulo Y me ha parecido súper interesante No deja de ser un juego para... un modo de juego para wallets Literalmente para... pero para muy pero que muy wallets Incluso yo que sabéis que le he metido bastante dinero a juego He sufrido bastante en este modo de juego También teniendo en cuenta que a lo mejor yo no estaba tan preparado Muchos de mis compañeros se habían preparado durante muchísimo tiempo para las guild wars Y yo a lo mejor no estaba tan... tan en el mood, ¿no? Me había llamado muchísimo la atención Me llamaba mucho la atención el modo de juego Pero ni las recompensas, ni ciertos aspectos del mismo La verdad es que me hacen querer seguir manteniéndolo Así que dejé Corona Dragon Simple y llanamente Porque no me motivaba O no me merecía la pena Invertir el tiempo que estaba invirtiendo En hacer guild wars En mejorar los equipos de los personajes que uso Específicamente en el guild wars Etcétera, etcétera, etcétera Simplemente para conseguir 40 gemas más Una vez al mes Si me dijeses que son 40 gemas más todas las semanas Vale, si me dijeses que son 200 una vez al mes Vale Pero 40, 45 gemas una vez al mes Yo creo que no merecen la pena el esfuerzo que estábamos llevando a cabo Así que salí de Corona Dragon Simplemente quería dar desde aquí No sé si alguien de Corona Dragon verá este vídeo Pero en particular tanto a Ainur como a Roko Que han sido los... Bueno, sobre todo a Ainur Que ha abogado por mí durante muchísimo tiempo Que estoy seguro de que no ser por él Pues muy seguramente yo no hubiese llegado a entrar a Corona Dragon Por los méritos anteriores Pero básicamente se lo agradezco muchísimo Y a toda la gente de allí Porque básicamente me han tratado muy pero que muy bien El otro día me despedí de todos ellos Y básicamente espero que les vaya genial Y ahora con los nuevos fichajes Espero que Corona Dragon Acabe entrando en el tier 1 De lo que vienen a ser las guilds Básicamente Me gustaría muchísimo Me haría muchísima ilusión Ver a Corona Dragon en el tier 1 Que como estaban carrileando a gente como yo Que no le daba tantísima caña Pues imagino que... Pues que tendrían algunos problemitas A la hora de entrar en los brackets 1 De las guild wars Que para quien no lo sepa Los brackets 1 Es básicamente El punto en el que vas a conseguir más diamantes Y es donde se enfrentan las mejores guilds del mundo Las mejores guilds de Urdopa Que serían en este caso Las 4 primeras Nosotros las 2 guild wars En las que hemos participado Hemos estado jugando en el tier 2 Es decir Entre los 5 Que normalmente nos quedábamos los quintos De hecho Entre los 5 y los 8 Y las 8 mejores guilds del servidor Y básicamente ha sido muy interesante Ha sido muy challenging Muy desafiante La verdad Pero por norma general Comíamos pito Y es que ya os digo Este modo de juego está muy hecho para wallets Y sí En mi hermandad Hay gente muy buena En términos de guild wars Y que invierte mucho tiempo en guild wars Pero también hay gente Que no invierte tantísimo dinero Y en modos de juego como las guild wars Pues ya os digo yo Que no se puede jugar Con este tipo de Con este tipo de De formas de jugar Así que nada Esto es lo que os mencionaba Para mí Las recompensas de las guild wars Me parecen una completa basura En el peor de los casos Estando en este En la segunda liga Que insisto Estar entre las 5 Y las 8 mejores guilds del mundo Conseguías como mínimo 46 diamantes Y como máximo 52 Me parece una completa vergüenza Teniendo en cuenta que Que bueno Que estás compitiendo Con todo el servidor Y que estás Literalmente Top 10 De los mejores jugadores Del mundo Por así decir Y también Entre comillos Lo de mejores jugadores Porque hacer tries en el guild wars Es paciencia Y repetir lo mismo muchas veces Pero bueno Ya me entendéis Los jugadores más tryhards Podríamos decir Así que Creo que no merecía la pena Y acabé dejando el proyecto De nuevo Muchas gracias a Einur Muchas gracias a Roku Muchas gracias a Robert Muchas gracias por Por el ambiente que había Porque la verdad es que Era una completa maravilla El término de competición Sabéis que a mí siempre Me ha llamado muchísimo la atención Pero básicamente He decidido apartarme Uno por no molestar A la gente Que realmente se esfuerza mucho Y dos porque yo No me veo ni capacitado Ni con ganas De hacer ese tipo De cosas Pero bueno Se cierra un ciclo Empieza otro El Real Betis Balompié No me pongo la camiseta No me pongo la camiseta del Betis Porque aún no me ha llegado Me compro una camiseta del Betis Pero no me llega No sé Algún día de estos llegará Y básicamente He creado mi propia guild La cual ya está llena Y está bien tonpopa A llegar al nivel máximo Que es nada más y nada menos Que el Real Betis BTS Joaquín Que BTS Pues bueno Es las siglas de De Betis Pero hay gente que va a pensar Que somos capopers Y básicamente Una hermandad de colegas De gente que Básicamente Le tengo muchísimo Muchísimo cariño Y también hay mucha gente Que bueno Cuando me estuvo preguntando Oye ¿Queda sitio en la guild? Pues sí Pues queda sitio en la guild Pues para adentro Y ya está No hay muchísimo lío Así que De momento va todo Muy pero que muy bien Agradezco muchísimo a la gente Que está en la guild Por el esfuerzo que está haciendo Donando diariamente Incluso Materiales de demonio Para así subir la guild Lo más rápido posible Al nivel 9 Obviamente lo interesante Sería el nivel 6 Para poder conseguir Esas medallas de Super Awakened Y hay muchísima gente Que me ha preguntado Por entrar Pido perdón La guild de momento Está llena En el momento en el que Haga falta gente Para entrar Es decir En el momento en el que Por lo que sea Alguien me falle O alguien No esté cumpliendo las normas Porque obviamente Hay normas y demás De la hermandad Pues no cumpla Haré espacio E iré introduciendo A los jugadores Que me vayan pidiendo Como siempre yo priorizaré A la gente que a mí Mejor me parece Eso espero que lo entendáis Pero básicamente Voy a llevar este proyecto Adelante Y voy a A llevar el Betis A lo más alto Me gustaría muchísimo Meter al Betis En las guild wars Pero no lo voy a hacer No porque no pueda Sino porque Me da muchísimo Pero me gustaría muchísimo Llevar al Betis A las guild wars Pero ya os digo yo Que no va a ocurrir Así que nada Después de Anunciaros Mi retirada del competitivo Y mi entrada En un periodo Más chilling De lo que viene a ser El juego En un periodo En el que simplemente Quiero disfrutarlo Y pasármelo bien Básicamente Quiero avisar A todas las personas Que están metidas En este proyecto Porque hay algunas Que no tengo ni idea De quien coño son Que me hablen por discord Importante A las personas Que estén dentro de la guild Y no me hablen por discord Las voy a kiquear Las voy a kiquear Porque básicamente Quiero llevar un orden Quiero saber Quien narices está Dentro de la hermandad Porque hay gente Que no sé quien es Así que Es bastante probable Que los acabe sacando De la hermandad Pero bueno Lo iremos viendo Así que Eso queda en vuestras manos Gente que está dentro Del Real Betis Si estás dentro Del Real Betis Y no has hablado conmigo Por favor Comunítecate conmigo Por discord Para informarte De las normas Para informarte De lo que hay que hacer Y para darte el rol Especial Que hay dentro de mi discord Que lo tenéis siempre Abajo en la descripción Para los integrantes De la guild Así que Nada más Me voy a despedir Por aquí Un vídeo cortito Relativamente cortito En el que Os venía a comentar El cambio Que va A suponer Que tampoco Es que vaya a cambiar Mucho El contenido Va a ser prácticamente El mismo Aunque Va a haber más contenido En términos De hacer cosas random Me apetece muchísimo De hecho Llevo ya una semanita O dos Que estoy Perma 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 Subiendo personajes Que no tenía subidos Ya me quedan relativos Pocos SSR Por subir al 80 Estoy bastante contento Con el curro Que le estoy dando Y tengo intención De traer los vídeos Con básicamente Un montón de cosas Así que Os recomiendo Que estéis atentos Al canal Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Grand Cross Y de otro tipo De gachas Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!